Saludos, saludos. Aquí andamos de nuevo con otro videito y también muy lejos de Montreal. Hora y media. Casi es lo que más es volvemos. Sí, sí. Miren, aquí andamos en Santa Agat del Monte. Ya tenemos como unos 25 minutos, yo creo que ya acomodamos todo. Ya vamos a hacer por la vida. Ya está ahí listo, miren. Una perrada. Ahí estamos, ahí estamos ya listos. Y acá la reserva, miren. Ahí la reserva. Y acá también la reserva, miren. Ahí está. Y acá está. Y acá está también otra parte. Ya se están enfriendo. Sí, ya está agarrando. Ya se están muriendo. Ya se están muriendo. Y ahí están para los niños. Sus bomboncillos, para comárselos. Esta reserva, para que no sufran. Déjenme, les muestro. Mira, por aquí está el baño. Está bonito. Tiene, tiene dos cuartos. Miren, aquí los vamos. Los voy a llevar aquí a la parte de arriba. Acá está, por acá está la, la Jackie. Hola. Hola. Miren. Aquí está. Aquí está el cuartito. Y Jackie, pues se va a quedar aquí en el, en el colchón inflable. Ahorita voy para allá. Ahorita los voy a llevar a, a conocer la, la parte de, de, de abajo. Es, eh, eso, eso está aquí, este, esa no, no va a estar al exterior. Ya saben de qué, casi de qué les hablo. La piscina. Está, está aquí adentro. El spa es el que está ahí abajo. Ahí acá, allá afuera. Vamos a prender la chimene. Ah, y aquí está, no, pero ahorita, ahorita. La ahorita les muestro ya. Y aquí está el otro cuarto. Ahí está el Santi. Hola. Hola, tus caras. Sí, hijo, tus caras. Sí. Te habla tu papá. ¿Qué vas a comer? Y miren, aquí tiene el jacuzzi. A ver, ahora sí les muestro. Vamos allá para abajo. A ver, hija. Dale. Pásale. Vas a caer. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, está, está tapada. No, hay que destaparle. Ahí está, ahí está. A ver, alzame. No, vamos a alzar de poquito ya. Hay que doblar el plástico. Vamos a comer y ahorita vamos a... Ah, miren, también tienen un sauna. Ah, miren. ¡Órale! No, pues ahí está, está chido. Miren. Ahí está el sauna. Lo agarramos un poquito de... De calorcito. ¿Eh? Está muy bonito. Así es que, vamos a... A comer. Y ahorita nos vemos. Bueno, pues el fuego a todo lo que da. Van a hacerlos. Los bomboncitos para los... Para los bebés. ¿Son bebés también? Sí. A ver, amor. Hasta el mono va a comer. Voy a comer un bombón. Un marshmallow. ¿Esto no se calienta? Sí. Sí, sí se calienta. Sí, sí se calienta. A ver, amor. ¿La quieres hacer tú o te ayudo? Tú. Tú. Es que está muy cortito. A ver, amor. Las cookies. Y eso se me quemó. ¿No quieres salir? Amor, es que las tienes que hacer más... Aprecarla más. Va a estar más bueno. Ay, rico. ¿Qué dijo? ¡Quedó carbón! A ver. No, agarra esta servilleta, ¿no? ¿Agarra este? Sí. Y mire. Para. Dale. No. Mira, a veces. ¿Qué? No, yo no. No, yo ando bien lleno. No, yo ando bien lleno. Igual. A ver. A ver si no se me quema. Si no se le gusta la comida. A ver si no se me quema, dices. Nadie. Ay, usted baja lo más, hijo. Usted se rumio nada más. Miren, tranquila, la sobra se empara Parece que estás regañado, hijo Huelen bien rico Chocolatito Se quedaron Yumi, 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 yumi Uno nada más para el antojo Porque estamos dulces Yumi, yumi, yumi